En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, hoy festejamos al mártir polaco y obispo de Cracovia. San Stanislao, cuya vida tan ejemplar y no menos extraordinaria por las cosas que vamos a relatar, la Iglesia quiere recordárnosla cada año en el Santo Oral. Así pues, el oficio de Maitines nos relata que Stanislao era polaco, de noble linaje, nacido en Cracovia, de piadosos padres, los cuales le obtuvieron con sus preces al Señor después de una esterilidad de treinta años. Desde su primera infancia dio indicios de santidad futura y en su adolescencia se aplicó a las artes llamadas liberales, aprovechando mucho también en la ciencia de los sagrados cánones y en la teología. Muertos sus padres, distribuyó su rico patrimonio entre los pobres, movido por el deseo de abrazar la vida monástica. Pero la Divina Providencia quiso que Lamperto, que era el obispo de Cracovia, lo nombrara canónigo y predicador de su Iglesia y que luego, contra su voluntad, fuese escogido, fuese elegido para sucederlo a este prelado. En el desempeño de su cargo, resplandeció por el ejercicio de todas las virtudes que son propias del pastor, especialmente por la misericordia para con los pobres. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en su vida? En aquel tiempo, el rey de Polonia, Boleslao, al cual disgustó en gran manera por haber sido reprendido públicamente debido a su notoria inmoralidad, entonces suscitó calumniadores que en una asamblea solemne de su reino, citaron a San Estanislao para que compareciese a juicio ante él, calumniándole como si hubiese él tomado posesión injustamente de un terreno que supuestamente había comprado para la Iglesia. No siendo posible para Estanislao probar su inocencia porque él no tenía documento y los testigos temían declarar la verdad ante el rey, prometió, prometió que haría comparecer dentro de tres días a juicio a Pedro, el que le había vendido el terreno que ya tenía tres años de fallecido, de muerto. Como toda la corte se burlasen de la condición que propuso el santo, el hombre de Dios se entregó durante tres días al ayuno y a la oración. Y en el mismo día en que terminaba el plazo señalado, después de ofrecer el santo sacrificio de la misa, mandó Estanislao, mandó que Pedro se levantase de su sepulcro, el cual volviendo a la vida, acompañó al obispo al tribunal del rey y ante la admiración, ante el estupor de todos, habló del campo vendido por él y del precio debidamente pagado por el obispo, después de lo cual durmiose otra vez en el Señor. Señor, qué talla de santo tenemos ante nuestros ojos, mis queridos hermanos, y qué honor, qué honor para la Iglesia celebrar su vida en este día. Continúa el breviario. Habiendo reprendido muchas veces a Boleslao sin resultado alguno, se vio por fin obligado a separarle de la comunión de los fieles, a excomulgarlo. Por este motivo, enfurecido el rey, envió soldados a la Iglesia para que diesen muerte con el obispo, habiéndolo intentado por tres veces, tres veces, y por tres veces, fueron también rechazados por una fuerza misteriosa. Por fin, el impío rey, con su propia mano, dio muerte al ministro de Dios mientras ofrecía en el altar la hostia inmaculada, y el cuerpo del mártir lo cortó en pedazos, arrojándolo al campo. ¿Qué pasó con este cuerpo? Su cuerpo fue defendido de las fieras por las águilas. De noche, unos canónigos de Cracovia, guiados por una luz celestial, reunieron los miembros esparcidos y al ir colocándolos, cada cual en su propio lugar, resultó que de tal suerte se unieron entre sí al instante, que no quedó la señal alguna de sus heridas. Asimismo, el Señor manifestó la santidad de su siervo por medio de muchos milagros que acaecieron después de su muerte, motivo por el cual el Papa Inocencio IV le incluyó en el número de los santos. Pues bien, mis queridos hermanos, qué mejor que para cada uno de nosotros este deseo que tiene la Iglesia en la oración del día, a saber, suplicarle a Dios que todos los que invocan el auxilio del glorioso Pontífice Estanislao, que ha sucumbido bajo la espada del impío, consigan el saludable efecto de su plegaria, el saludable efecto de su protección. Que María Santísima, a quien con toda razón llamamos la Reina de los Mártires y que también por intercesión de San Estanislao, recibamos esa fortaleza cada uno de nosotros para seguir perseverando sin desfallecer en el cumplimiento de nuestro deber de Estado, en esa aceptación de las pequeñas cruces que cada día tenemos que sortear para alcanzar el cielo. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.